... Amigos, ajustando el cordómetro, se pone en marcha el partido, ya están jugando Mitre de Salteo del Estero y Gimnasia de Tiro, lo vivimos a través de fútbol en vivo para toda la provincia de Salta Suso que estaba adelantado, allí la tira arriba, la tira al área, no va a llegar Monge Devuelve la cabeza a Aguirre, el centro espera a Monge, penal, penal para Gimnasia y tiro, te iba a decir, lo golpearon a Monge Villarreal que abre para Aguirre, el centro, la pelota se eleva, siguen a Monge, sí, hay un codazo, un codazo en la espalda Un codazo en la espalda Allí va Basoler, la chance la tiene Gimnasia de arrancar ganando el partido, viene la orden, Basoler, ¡Gol! No, 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 va de nuevo, ¿se adelantó? Sí, va de nuevo Ah, bueno, Basoler va de vuelta, ahí va, Basoler, ¡Gol! Ahora sí, vale, ¡Gol! De Gimnasia y tiro, arranca bien en la noche santiagueña, técnico que debuta, gana Y temprano nomás, bien por el Condor Rueda, bien por Gimnasia, lo gana 1 a 0, el gol lo hizo Pancho Basoler, 1 a 0 Atención, viene el centro Penal 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 para Mitre Exactamente, y amarilla para Aguirre Bueno Acá Muy bien Montiglio era el que se metía, ¿no? Sí, Montiglio, el 8 ¿Qué va? ¿Lo toma, Aguirre? Yo no veo infracción, ¿eh? Yo tampoco la veo A él le hicieron la falta, él lo va a ejecutar, Perelman Los palos juegan El señor Bueno Allí va Montiglio Atajó Perelman, la tiró afuera Montiglio Sí, la toca La toca, la toca, pero si va afuera igual Señor, Perelman la figura Atención, viene el córner, el pelotazo Gol de Mitre Gol de Mitre a los 45 y medio Le empata en el partido a Gimnasia Prieto Prieto, el número 9 Sí Mirá, mirá vos Se tiró de palomita a Prieto Sí, entre Vega y Perelman cabecía Prieto Se ha terminado el partido No termina Córdoba Final del partido Ha empatado Gimnasia y tiro Frente a Mitre, 1 a 1 Esta es la imagen del partido Sobre el final El penal no cobrado Sobre Villarreal El penal no cobrado El penal no cobrado